Bueno, voy a dar la presentación de este ciclo de charlas. Mi nombre es Francisca Vargas, soy subdirectora de responsabilidad pública de la Universidad del Desarrollo y quisimos dar inicio a este ciclo de charlas que van intencionados hacia la temática de responsabilidad pública. Quisimos enfocarnos en cuatro temas principales que nosotros vemos y que hemos querido abordar como Dirección de Emprendimiento y Responsabilidad Pública de la Universidad, los cuales son Apoyo Emprendedor, Salud y Bienestar, Sustentabilidad y Formación Cívica. Esta es la primera charla que es de Apoyo Emprendedor y la quisimos llamar Impactando a través de la transformación digital. Es una charla que estábamos como media incluso confundidas de cómo ponerle porque es una charla de emprendimiento, sí, pero queríamos que tuviera justamente ese sello de responsabilidad pública y por eso es que se llama así, Impactando a través de la transformación digital. Y hoy día estamos aquí con Rolando Kunz, que es alumni de la Universidad del Desarrollo, él es ingeniero comercial, tiene un máster en Digital Solutions Development de la Universidad de Barcelona, es fundador de Digital First.cl, que es una empresa de marketing e inteligencia de negocio, en donde apoyan a empresas y emprendedores desde la creación de marca hasta la implementación y seguimiento de herramientas para mejorar las ventas. Es además fundador de Apoyo a las Pymes.cl, que es una iniciativa que nació justamente para responder a la emergencia del COVID-19. Así que los dejo en esta charla con nuestro invitado, Rolando Kunz, tienes el micrófono. Muchas gracias y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por la invitación. Feliz siempre de poder volver a la casa matriz de donde uno cursó sus primeros estudios universitarios, y más aún cuando son temas relacionados con la responsabilidad pública. Así que, en primer lugar, agradecerles a ustedes. Voy a compartir pantalla y me avisan, por favor, María Francisca, tú me avisas si se ve bien, para que podamos comenzar. Ahí. Ahí yo estoy compartiendo pantallas. Ahí sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, el tema que me invitaron a poder conversar hoy día se llama Impactando a través de la transformación digital. Bueno, tenía una pequeña introducción, no sabía bien cómo iba a ser, así que esto me lo voy a saltar. Y quise preparar un índice sobre lo que quiero que podamos conversar hoy día, presentarles un poco y que se genere esta instancia de comentarios, preguntas y respuestas. Porque hablar de transformación digital es un tema muy amplio. Ya, es un tema muy amplio y muchas veces puede llevar a algo que se conoce como parálisis by análisis, que en el fondo es por mucha información, termino sin saber qué hacer o cómo actuar. Y eso es algo que nosotros acá en Digital First hemos detectado que pasa bastante al existir tantas tecnologías, tantos conceptos, palabras en inglés, ¿cierto? De no saber cómo empezar y cómo proceder. Así que voy a intentar que esto sea lo más práctico posible, en el sentido de que espero que ojalá al finalizar la presentación hayan empresas, hayan emprendedores que puedan tomar información y herramientas de las que aquí les voy a presentar, para comenzar o continuar un proceso de transformación digital. Ese es como el objetivo que me gustaría poder conseguir con esta presentación. Y por lo tanto vamos a comenzar primero hablando un poco de qué es la transformación digital, porque hoy en día se habla y está tan de moda esto de la transformación digital. Vamos a hablar de cuáles son las tecnologías claves. Algunas de ellas, por supuesto, porque son varias. Vamos a hablar un poco de transformación digital, específicamente para pymes, que es lo que hoy en día podemos poner en marcha como pymes, entendiendo que los recursos son más limitados. Y finalmente voy a presentar un stack de herramientas, un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas e implementadas, desde hoy mismo, en las empresas de cualquier tipo, digamos, de producto o servicio, para dar inicio o paso al proceso de transformación digital. Bueno, primeramente, cuando hablamos de transformación digital, ¿de qué estamos hablando realmente y por qué? Bueno, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que entender que esto es una evolución natural, ¿cierto? De el proceso de revolución industrial. Ya en principio, por el año 1700, estuvo la creación, la ideación, ¿cierto? De la máquina de vapor. Posteriormente, pasamos a la industria en cadena, la producción en cadena, ¿cierto? Muy conocida la marca Ford, por ser una de las principales y más destacadas a nivel mundial. Luego tenemos la industria 3.0, que viene siendo la producción ya con fuerte implementación de robótica y automatización de ciertos procesos. Y hoy en día estamos en la industria 4.0, también que se le conoce, que es la de la transformación digital, que tiene que ver con los datos, ¿ya? Y el cómo utilizamos mejor los datos para tomar mejores decisiones y que nos ayuden dentro de nuestros procesos de negocios. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, lo que estamos hablando realmente es de la integración de tecnología, no es solamente tecnología, es integración de tecnología en diferentes áreas de la empresa. ¿Y cuáles son estas áreas de la empresa? Principalmente personas, muy importante, y lo vamos a destacar un poco más adelante, los procesos, distintos procesos, dependiendo de qué sea el motivo de la empresa, también en los clientes y, por supuesto, en el área financiera. Ya podemos ver que estas cuatro áreas que aquí menciono tienen estrecha relación con lo que son las perspectivas financieras cuando uno habla de un mapa estratégico o de un balance corka, ¿ya? Que te permiten justamente definir el rumbo y la ruta de una organización. ¿Qué conseguimos cuando logramos implementar o nos sumamos a este proceso de transformación digital? Bueno, lo que podemos conseguir, por supuesto, es eficiencia operacional. Eso es empezar a hacer mejor las cosas utilizando menores recursos y, por lo tanto, siendo más productivos. Por otra parte, aumentamos el valor para los clientes. En la medida que yo puedo llegar con mi servicio, con mi producto, más oportunamente, con un canal de distribución quizás más cercano, o entendiendo mejor las necesidades que tienen ellos, ¿cierto? Puedo ofrecerles un mayor valor. Y, por supuesto, esto termina concluyendo en un mejor o un mayor nivel de competitividad. La competitividad, ¿cierto? La entendemos como la capacidad para yo poder reaccionar ante las distintas variables que el entorno económico y el entorno de los negocios aporta, ¿cierto? Constantemente. En la medida que yo puedo ir rompiendo barreras, superando obstáculos, innovando, desarrollando nuevos procesos, voy aumentando mi competitividad. Y a la medida que yo aumento mi competitividad, puedo mantenerme en el tiempo y ser bastante más rentable. Eso es lo que buscamos principalmente con el proceso de transformación digital. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos realmente para sumarnos al proceso de la transformación digital? Lo tenemos que hacer definiendo una estrategia. Y aquí es donde ya nosotros detectamos un primer punto. Existen muchas organizaciones y empresas que se lanzan a esto de la transformación digital sin siquiera poner un mínimo de tiempo en definir una estrategia clara. Y, posteriormente, esa estrategia llevarla a la ejecución. Ahora, como lo mencionaba un par de slides atrás, es importante hacer ver que cuando hablamos de transformación digital no estamos hablando únicamente de tecnología, sino que tenemos que poner mucho mayor foco en las personas. Las personas que son nuestro, llamémosle, input principal en cualquier organización, ya sea de negocio, o ya sea sin fines de lucro, educacional, etcétera, son ellas el motor principal que nos van a permitir llegar a este proceso de transformación digital y, por lo tanto, ahí es donde tenemos que poner el primer foco. Hay un artículo de la revista Forbes que señala cuáles son las 20 razones por las cuales fallan las estrategias. Y yo destaque aquí las que no tienen que ver necesariamente con lo que se suele escuchar de oye, ¿por qué mi empresa no logró subsistir? Oye, ¿por qué no logré hacer este proceso de transformación? Que son, generalmente, porque no hay presupuesto, porque no teníamos las herramientas, porque no teníamos la tecnología, etcétera. No, las 20 razones que salen en este artículo a partir de un estudio extenso que se hizo tienen que ver principalmente con las personas, tienen que ver principalmente con la comunicación y tienen que ver principalmente con cómo se define y se transmite la estrategia en la organización. Por lo tanto, si somos capaces de poder manejar estas variables, comunicar mejor, definir una mejor estrategia y así que todos dentro de la organización tengan claro qué es lo que tienen que hacer para aportar a estos objetivos, tenemos mucha más probabilidad de tener un proceso de transformación digital y también de cualquier otro proceso estratégico exitoso. Bien, entendiendo yo un poco cuál es este contexto de la transformación digital, cuáles son los puntos claves para comenzar este proceso, hay que conocer también cuáles son las tecnologías. Son muchas las tecnologías que existen hoy en día y que se pueden implementar. A diferencia de la era anterior, llamémosle, una de las ventajas que tenemos hoy en día es que acceder a estas tecnologías es bastante más económico. Años atrás el foco estaba puesto en la industria de principalmente lo que tiene que ver el hardware, o lo que tiene que ver con infraestructura computacional, porque no era fácil ni económico acceder a ella. Entonces las empresas que podían tener un mayor liderazgo o que ganaban, por decirlo de alguna forma, eran aquellas empresas que podían costear estas infraestructuras tecnológicas. Sin embargo, hoy en día eso ya no es necesario. La infraestructura tecnológica existe, está disponible para cualquier empresa de a costos muy bajos. En la medida que tú necesitas mayor capacidad, mayor recurso para procesar datos, para instalar aplicaciones, etcétera, tú vas a ir pagando más. Pero si eres una pequeña empresa, también puedes acceder a los beneficios de estas tecnologías pagando solamente lo que necesitas para tu empresa. Y eso es una ventaja enorme. Lo mencionaba esto, Jack Ma, recuerdo en una conferencia, Jack Ma es el dueño de Alibaba, uno de los e-commerce más famosos en el mundo, que decía, hoy día la clave está en cómo somos capaces de analizar los datos y no en cómo tenemos los conocimientos o el dinero necesario para implementar la infraestructura que se requería tiempos atrás. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías clave? Y son principalmente tres categorías. Una son las herramientas cloud, o que como se conocen, son herramientas en la nube. Esto nos representa, ¿qué beneficio? Acceso más rápido a software y menor costo. Más y mejores funcionalidades, incluyendo actualizaciones, lo que era antes, ¿cierto? Tener instalado algo muy fácil, el office. Y cada vez que necesitábamos una actualización, teníamos que descargarnos cierta cantidad de paquetes de archivos, perdíamos tiempo, etcétera, etcétera. Hoy eso ya no es necesario porque tenemos este tipo de herramientas en la nube y podemos aprovechar las actualizaciones en tiempo real. Es decir, si yo no estoy conectado, bueno, me conecto el día siguiente y puede ser que el día siguiente ya tengo todas las actualizaciones y todas las mejoras que se hayan hecho en el sistema implementado y sin necesitar pagar de más, que es algo importante. Pago mi suscripción y es la empresa proveedora del servicio la que se encarga de mantenerlo y de poder brindar las mejores prestaciones a nosotros los usuarios. Almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos en la nube hoy en día es vital porque nos permite tener agilidad, poder acceder a información en tiempo real y no ser necesario tener que andar yo con mi equipo, tener que volver a mi empresa porque en el servidor dentro de la empresa es donde tengo la información. Y por lo tanto, esa agilidad también nos permite mejorar los niveles de competitividad. Ya, porque puedo tomar decisiones más oportunas y mejores basadas en datos. Entonces, una de las tecnologías claves que hay que considerar al momento de implementar un proceso de transformación digital es utilizar estas herramientas cloud, esta herramienta en la nube. Y la primera pregunta, entonces, quizás como PYME, como empresas más pequeñas, con no todos los recursos que tiene una gran empresa, preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las herramientas que yo hoy día estoy utilizando o qué es lo que estoy utilizando en mi día a día, en mi gestión, que podría migrar a alguna aplicación en la nube? Suele suceder que como buenos emprendedores nos llenamos de archivos en el escritorio, en carpetas, carpeta cliente 1, carpeta cliente 2, el proceso de licitación aquí, contadores por el otro lado, etc. Eso, ¿cómo lo puedo migrar a la nube para que yo pueda acceder a esa información en cualquier momento, desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo? Y si es necesario, lo pueda también compartir con otras personas sin que para ello tenga que dedicar mucho recurso, digamos, tiempo en seleccionar la información y pasársela a quienes nos van a ayudar en alguna determinada tarea. Entonces, esa es la primera tecnología clave. La segunda tecnología clave tiene que ver con las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información nos permiten, hoy en día, bueno, llegar a un público que está bastante más digitalizado. Dentro de esta categoría podríamos mencionar, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales se utilizan bastante, más sobre todo en esta situación que estamos viviendo de pandemia, que se han vuelto uno de los canales principales de comunicación y también para muchas empresas uno de los canales principales de venta. Pero el estar presente en las redes sociales no significa necesariamente que yo he iniciado un proceso de transformación digital. Y ahí se genera una confusión. Hay muchas veces que uno dice, ah, porque estoy en las redes sociales me estoy transformando digitalmente. No. Es parte de este proceso, sin duda, pero para hablar realmente de un proceso de transformación digital, tenemos que mirarlo todo con una integración mucho mayor de las distintas áreas de la empresa. ¿Ya? Quiero aquí destacar un estudio de la OCDE que menciona que aquellos países que sean más intensivos en el uso de tecnologías de la información, ¿cierto? Van a tener mejores niveles de competitividad, van a tener mejores niveles de productividad. Y aquí tenemos el caso de este estudio donde los resultados del año 2019 muestran cómo países como Finlandia, como Suecia, Bélgica, Dinamarca, que son intensivos, ¿cierto? En el uso de herramientas, de tecnología de la información. Y si uno ve los índices de productividad, son bastante mayores de los que tenemos en nuestro país. Disminuyen también en lo que es la cantidad de trabajo rutinario. ¿Ya? En el caso de Chile, nos ubicamos, ¿cierto? Yo diría en una especie de punto intermedio, pero seguimos siendo un país con trabajo bastante intensivo en términos de rutina. Hacemos muchas cosas que son de rutina y que hoy en día se podrían transformar digitalmente para aprovechar ese tiempo y esos recursos, ¿cierto? En otras tareas, en otras operaciones que aporten mayor valor a la organización, a los stakeholders, a los clientes, etcétera. ¿Ya? Y, bueno, aquí tenemos una gráfica también que habla de cuáles son, por ejemplo, distintos tipos de trabajo digital en términos de una escala de uso intensivo, digamos, de tecnología de la información. Y uso no tan intensivo, o principalmente, digamos, se utilizan las tecnologías de la información como una herramienta para algo. Entonces, en el caso de que son intensivos en el uso de las tecnologías de la información, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación web, ¿cierto? Eso es completamente necesario estar metido en el mundo digital para hoy en día poder introducir el código, funcionar con los servidores, etcétera. Que dependen de tecnologías de la información hoy en día, por ejemplo, servicios de atención al cliente, un servicio de call center, ¿cierto? Trabajos freelance, online. Esos podrían ser dependientes de las tecnologías de la información, pero no son intensivos en el uso de las tecnologías de la información. Y, finalmente, que son potenciados por las tecnologías de la información, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño gráfico, con la contabilidad, etcétera. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, de alguna manera, es migrar desde trabajos que son de baja intensidad en el uso de las TICs a trabajos que son altos en el uso de las TICs. Y, por último, una tercera tecnología, estas son de las tres claves que yo he logrado unificar, digamos, en áreas, porque son muchas más las que se pueden incluir dentro de un proceso de transformación digital, tenemos el machine learning y la inteligencia artificial. ¿Qué nos permiten este tipo de tecnología? Bueno, algo muy importante, que es la transformación de datos en conocimientos. En la medida que yo voy almacenando datos, ya sea de mis clientes, de mis procesos, etcétera, y, posteriormente, yo le añado el know-how que tengo dentro de la organización, la experiencia, o lo puedo comparar también con otras empresas de la misma industria, yo puedo tener conocimiento, y al tener conocimiento puedo tomar mejores decisiones. Y esas mejores decisiones me pueden llevar a hacer mejores negocios, ¿cierto?, a reducir mis costos y, por lo tanto, mejorar mis niveles de productividad. Este tipo de herramientas, ¿en qué nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar, ¿cierto?, en áreas como las ventas, en áreas como el marketing, en áreas como la producción, entre muchas otras áreas. Ahora, aquí, algo importante, porque yo creo que estas son las áreas en que una empresa o un pyme podría decir, bueno, aquí ya me perdí, me están hablando de Machine Learning, yo no soy especialista en tecnología, no sé qué hacer. Aquí es importante entender que para un proceso de transformación digital, yo tengo que buscar aliados, ya tengo que buscar partners, que sean los que me entreguen este tipo de soluciones. Yo tengo que entender para qué sirven, tengo que tener claro cuáles son las cosas dentro de mi negocio, pero no puedo pretender hacerlo todo yo, ni tampoco construirlo desde cero. Los modelos de negocios digitales hoy en día se basan bastante en el uso de herramientas o de módulos de otras empresas que ya se han desarrollado para yo prestar una nueva solución. Y lo mismo tenemos que empezar a implementar nosotros en nuestros negocios. Entonces, tengo que buscar aliados. Eso es muy importante y buscar aquellas soluciones que me permitan, con los recursos que yo tengo, ir migrando, ¿cierto?, lo que hoy en día hago de una manera no digital a una manera más digital. Bueno, dicho esto, ¿cómo puede una PyME, ¿cierto?, transformarse digitalmente? Hay muchas puertas, hay muchas alternativas, hay muchos procesos, hay muchas herramientas, etc. Entonces, la gran pregunta que se genera aquí, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Y aquí mi recomendación es algo súper básico de todo negocio, que es tener claro y definido cuál es la misión de mi negocio, cuál es la visión de mi negocio y cuáles son los valores. En la medida que yo tengo estos tres pilares bien identificados, yo puedo pasar posteriormente a desarrollar una estrategia que me permita, ¿cierto?, definir cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores de rendimiento, ¿cierto?, que voy a monitorear para las áreas claves que me permitan llegar a esos objetivos que me he definido. Y todo esto en base a una estrategia. A mí me gusta hacer una analogía que tiene que ver con los tableros de los vehículos. Al lado izquierdo tenemos el tablero de un vehículo antiguo donde teníamos muy pocos indicadores, ¿ya? Porque quizás tampoco eran necesarios más. O sea, teníamos la velocidad, por ahí podíamos tener qué cantidad de combustible nos quedaba, ¿cierto?, y las revoluciones, ¿cierto?, los RPM del motor. Sin embargo, en el panel del lado derecho vemos que tenemos muchos más indicadores. ¿Y esto por qué? Porque los negocios han evolucionado, ¿ya? Porque existe un dinamismo en el cual tenemos que controlar muchas más variables, ¿cierto?, para ser más eficientes y para poder dar mejores prestaciones, ¿cierto?, a nuestros clientes y en el caso de las empresas también, a nuestros inversionistas, ¿ya? Hoy en día sería prácticamente impensable poder conducir un vehículo, ¿cierto?, al menos sin miedo de que algo pueda fallar, con un tablero como el que tenemos en el lado izquierdo, ¿ya? Porque necesitamos saber si los airbags, por ejemplo, se activaron o no se activaron, necesitamos saber si, por ejemplo, nos queda combustible, cuánto combustible nos queda para así tener certeza de que voy a poder llegar al destino que quiero llegar o si tengo que pasar antes por un servicentro a cargar combustible, porque necesito saber si las luces están encendidas o no, si tengo batería, si tengo aceite, etc. ¿Ya? En la medida que yo no tengo esos indicadores, no es que no pueda manejar, por supuesto que puedo manejar, pero las probabilidades que tengo de que le pase algo al vehículo, que en esta analogía sería nuestra empresa, son mucho mayores. De ahí la importancia de tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores que yo voy a medir. No se trata tampoco de llenarnos de indicadores, ¿ah? En la medida que tengo una matriz con cientos y cientos de indicadores, eso me hace que finalmente me pierdo en el bosque con tanto árbol, sino que tengo que definir aquellos objetivos e indicadores claves que me permitan manejar mi negocio hacia donde yo lo quiero llevar. Otra cosa que hay que tener claro, como PyME, es lo que Google le llama el momento cero de la verdad, decir, moment of truth. Y el momento cero de la verdad tiene que ver con cómo hoy en día los consumidores se comportan para tomar decisiones. Anterior, digamos, al mundo del internet, la toma de decisiones pasaba porque un consumidor recibía un estímulo que podía provenir de la radio, de un comentario, de la televisión, etc., o ver un aviso de vía pública, etc. Posteriormente, iba al supermercado, veía el producto del cual había recibido el estímulo, y ahí tenía el primer momento de la verdad, se encontraba con ese producto. Y finalmente pasaba al segundo momento, que era cuando se llevaba el producto a la casa y lo probaba. Ese era el ciclo hasta antes de internet. Sin embargo, hoy en día, el consumidor recibe un estímulo de muchos más medios de los que existían antes, y antes de tener el primer momento de la verdad, es decir, acercarse a la góndola, o ir a una casa comercial a poder comprarlo, etc., lo que hace es una búsqueda intensiva en internet de más información del producto, de recomendaciones, comparte con los padres y le dices, oye, ¿qué te parece este producto a ti? O, ¿qué te parece este servicio? Oye, ¿has escuchado algo de este nuevo modelo de vehículos? Antes siquiera de plantearse el hecho de salir e ir a ver el producto físicamente. Entonces, ¿qué con esto? Si nosotros no estamos aquí, si nosotros no tenemos una presencia de cara al cliente en el mundo de internet, y una presencia, digamos, limpia, donde tengamos una estrategia clara de, si hemos recibido críticas, poder de alguna forma mitigar esas críticas, de entendiendo que hay muchos más competidores, como también le vamos ganando la competencia con nuestra presencia en internet, si nosotros no estamos aquí, y no tenemos las herramientas necesarias para constantemente estar actualizándonos, difícilmente vamos a tener nuevos clientes que se acerquen a nosotros. Y eso es muy importante entender como las pymes. Hoy en día estamos viviendo un proceso bastante forzoso de tener que entrar a esto, porque hasta no hace mucho existían todavía empresas que decían, oye, si internet está bien, funciona, pero yo tengo mi cartera de cliente, no necesito crecer, no necesito presencia en internet, he escuchado varias veces, no necesito una página web, porque la verdad que nosotros no hacemos nada con web. Tuta. Bueno, hoy en día nos hemos visto un poquito forzados a decir, tuta, en realidad sí necesito tener una página web, que sería como la base, lo mínimo, para comunicar cuál es mi oferta, cuáles son mis productos, cómo yo marco la diferencia en lo que hago, etc. Y para estar en lo que Google le llama el momento cero de la verdad. Bien, dicho eso, definido en el fondo, teniendo claro cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores, definiendo cuáles son los objetivos, y definiendo también cuáles son los indicadores que quiero medir, y entendiendo que tengo que estar en este mundo digital, cuáles son algunas herramientas que una PyME podría comenzar a implementar para sumarse a este proceso de transformación digital. Estas son solamente algunas de las herramientas, algunas de las que yo personalmente he utilizado, que he recomendado también a otros, para tener, por supuesto, que están lejos de ser todas las herramientas. ¿Y por qué digo que está lejos? Porque aquí hay una gráfica, que no se preocupen, porque me imagino que se ve muy poco, donde hay una especie de mapa de todas las herramientas, o un gran número de herramientas que existen en el mundo de la transformación digital. Están separadas por categoría. Entonces, por ejemplo, tengo herramientas de todo lo que tiene que ver con publicidad, con promoción, con marketing, ¿cierto? Con generación de contenido y experiencia al usuario. Con relaciones públicas, ¿cierto? Con el entorno social. Ventas y comercio electrónico. Todo lo que tiene que ver con el data, con el manejo de la información, y todo lo que tiene que ver más con la administración de los negocios. Entonces, en este mar de aplicaciones, es fácil perderse, es fácil no entender cuál tengo o no tengo que implementar, y la verdad es que no hay una receta única, sino que hay que ir buscando aquellas que nos sirvan a nosotros de mejor manera, que cumplan nuestros requisitos en términos de recursos disponibles, de capacidad para aprender, incluso que estén en el idioma, que tengan el soporte necesario. O sea, si yo a lo mejor no manejo muy bien el inglés y busco una herramienta en inglés, difícilmente voy a poder resolver un problema con más facilidad si no tienen soporte en español. Entonces, tengo que buscar una herramienta que tengan soporte en español, como para dar un ejemplo bastante simple. Y si hacemos un zoom en este mapa de herramientas del mundo digital y de procesos de transformación digital, y nos vamos a herramientas específicas de marketing digital, ya vemos un poquito el escenario más claro, al menos no son tanto las herramientas o no son tanto los puntos en comparación con todo el otro ecosistema. Y de esas herramientas son las que yo les voy a hablar a continuación para poder implementar. Yo considero vital hoy en día utilizar alguna herramienta de tipo CRM, ¿cierto? Que es un Customer Relationship Management, que es cómo yo administro la relación con mis clientes y esto tiene que ver desde saber cuándo contacté al cliente. Primero, saber si lo contacté o no. Si hubo un cliente que me pidió información, si lo contacté o no, cuándo lo hice, qué tipo de información le envié, ¿cierto? Posteriormente, qué respuesta tuve de ese cliente y de ahí en adelante seguir analizando el proceso según lo que yo tenga definido como mi funnel de ventas, mi embudo de ventas, ¿cierto? O el proceso al que corresponde. Esto, ¿qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir, por supuesto, manejar información de manera mucho más ordenada, entender diariamente, semanalmente o mensualmente qué cantidad de negocios estoy moviendo, cuánto coticé, cuánto realmente vendí, de dónde proviene la mayor cantidad de mis potenciales clientes y por lo tanto ir tomando decisiones y mejoras. Incluso si es una empresa que tenga más de un vendedor, yo puedo saber también cuál es aquel vendedor que tiene un mejor rendimiento y quizás asociarlo con el vendedor de menor rendimiento y pedirles de alguna manera que se ayuden, que colaboren entre ellos para así subir el promedio general de la organización. Eso podría ser una solución. Herramientas de CRM existen montones, yo principalmente puse la herramienta Impulsa por dos razones. Una, porque esta es una herramienta que está hecha en Chile, que tuve la oportunidad hace un par de semanas de tener una conversación al respecto de, me presentaron la plataforma y la encontré muy completa con soporte en español y muy ad hoc a las necesidades que tiene una empresa hoy en día. Y la segunda razón es porque también es de un alumno, ex alumno de la Universidad del Desarrollo. Entonces, me pareció bastante bueno. De un costo muy bajo, de muy fácil uso. Alternativas a esta herramienta son, por ejemplo, HubSpot, que es famosísima a nivel mundial, que también tiene soporte en español, pero con unos costes bastante más elevados. Tiene una versión gratis, pero posteriormente en la medida que nuestra organización va creciendo, los costos se elevan bastante. Entonces, hoy en día, un CRM para mí es fundamental poder implementar en la organización. Las redes sociales, lo mencionaba también hace un rato atrás, las redes sociales hoy en día son importantes, es un canal de comunicación que se sigue utilizando y aquí quizás la pregunta más común, más frecuente que me suelen hacer y que escucho también en medios es ¿cuál es la red social ideal? Y por ahí hay algunos más adeptos a TikTok, hay otros más adeptos a Instagram, hay otros más adeptos a Facebook y así. Yo sigo la línea de las estadísticas. ¿Y qué dicen las estadísticas? Las estadísticas dicen, estas son estadísticas actualizadas con esta situación del COVID, que Facebook sigue siendo la plataforma con mayor cantidad de usuarios. Luego le sigue YouTube, de ahí tenemos WhatsApp, el Messenger de Facebook, seguimos bajando y posteriormente viene Instagram y TikTok. Ahora, es importante interpretar bien los datos y las estadísticas porque alguien podría decir, ah, entonces que Facebook sea la que tiene la mayor cantidad de usuarios, ¿significa que es la que yo tengo que usar? Por supuesto que no, por supuesto que no, significa lo que significa, que es la que tiene la mayor cantidad de usuarios, pero la que tiene que utilizar una pyme es la que esté más relacionada al público, ¿cierto? al cual se dirija. Probablemente, si yo soy una empresa que vende ropa, que vende comida, joya, o tengo un emprendimiento, Instagram es una muy buena alternativa porque Instagram es súper visual. Pero si yo soy una empresa que quizás presto servicio y me quiero explayar un poco más, necesito escribir y compartir contenido, o quizás quiero hacer videos también y subirlos con mayor duración, Facebook sigue siendo una plataforma bastante potente y de bastante alcance en comparación por lo tanto con Instagram. Lo mismo si quiero llegar a un público quizás más empresarial, si quiero llegar a un público más de negocio, un B2B, ¿cierto? Me tengo que ir a LinkedIn, más que Instagram quizás y más que Facebook. Ahora, generalmente lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es siempre armar una estrategia equilibrada, no solamente enfocarse con una de las plataformas, sino que identificar bien, ¿cierto? Lo que se llama en el fondo armar el el usuario tipo, armar el usuario tipo, quien va a ser nuestro consumidor tipo, y en base a eso detectar dónde ese usuario tipo se mueve. Se mueve más en Instagram, se mueve más en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, y en base a eso armar una estrategia compensada entre distintas plataformas. Como proponemos nosotros utilizar distintas plataformas, es bueno contar con alguna herramienta que nos permita usar de mejor manera nuestro tiempo y no tener que estar entrando cada una de las aplicaciones para hacer un posteo. Y un ejemplo de este tipo de herramientas es la que se llama Hootsuite. Hootsuite es una herramienta de gestión de redes sociales donde yo puedo llevar el control de todas mis cuentas de redes sociales en una sola plataforma. Entonces, puedo tener Facebook, puedo tener Instagram, puedo tener LinkedIn, Twitter, y puedo hacer un post y replicarlo en estas cuatro plataformas sociales utilizando solamente una herramienta, por lo tanto, optimizo, por supuesto, mi tiempo. Y además le puedo ir agregando otros módulos adicionales, en el caso yo quiero ir revisando métricas, en el caso quiero pagar por anuncios pagados, etcétera, también lo puedo hacer. Ventaja de estas herramientas que estoy mencionando es que muchas de ellas tienen versiones gratuitas, por lo tanto, no hay que pagar nada para iniciarse, para aprobarla, la mayoría de ellas también están en español, por lo tanto, se hace aún más fácil y ya si quiero ir creciendo, bueno, ahí voy a tener que ir pagando, pero en la medida que necesariamente lo vea importante de implementar en la empresa. Otra cosa que quería mencionar es que en el momento que nosotros hacemos una estrategia en redes sociales, por ejemplo, es importante contar con un calendario de publicaciones, ¿ya? Y aquí hablamos de nuevo de una estrategia, en la medida que yo tengo claro mi rumbo, mi objetivo, sé lo que tengo que comunicar, cuándo lo tengo que comunicar, qué otro soporte medio puedo usar que me ayude, por ejemplo, tengo que usar imágenes, tengo que usar videos, tengo que usar, voy a hacer un live, voy a hacer un webinar, etcétera. Entonces, tener un calendario de publicaciones nos ayuda bastante a la hora de ser más eficiente en nuestro tiempo y a la hora también de alcanzar nuestros objetivos. Si yo no tengo claro mi objetivo, difícilmente voy a saber qué tengo que comunicar en cada red social para poder lograr los resultados que quiero conseguir. ¿Cómo armo las gráficas? Bueno, tiempo atrás necesitábamos sí o sí un diseñador, yo lo sigo recomendando porque obviamente el trabajo de un diseñador difícilmente se va a poder comparar a lo que puede hacer uno con las mejores ganas y que no está bien capacitado o bien instruido, pero hay herramientas que facilitan bastante el proceso que son por ejemplo Canva. Con Canva yo puedo crear anuncios gráficos para mis redes sociales como también puedo crear otro tipo de herramientas de diseño o de comunicación para mi personal interno en la organización, para compartirlo con mis clientes, para hacer una presentación de negocios, etcétera. Entonces, aquí volvemos cuando hablábamos de las tecnologías en la nube. Canva es una herramienta de alguna manera que hace a quienes manejan la parte de diseño algo muy parecido a Photoshop, muy parecido a Illustrator, no con quizás el nivel de detalle que tiene esta herramienta que son bastante potentes para un uso más profesional aún, pero sí que te permite mejorar bastante gráficamente hablando la comunicación que tú tienes sobre tu negocio. Plataformas web. Hoy en día no es necesario siquiera partir desde cero con lenguajes de programación. Existen alternativas. Por una parte está Wix, por otra parte está WordPress, por otra parte si yo quiero montar una tienda online, tampoco es necesario gastar grandes recursos si no es lo que necesito o lo que dispongo como organización, puedo buscar herramientas que ya facilitan bastante el proceso. En el caso del e-commerce está Jump Seller, que tú puedes armar una tienda en línea y creo que te cuesta, no sé, 14.000 pesos y puedes tenerla funcionando sin tener que hacer la inversión grande de lo que significa realmente una tienda. Ahora, ¿cuándo me tengo que pasar a realmente desarrollar una aplicación mía propia? Es cuando tu negocio lo necesita, ¿ya? O cuando realmente estás involucrado en vender 100% online, tienes un nivel de facturación importante en el cual puedes hacer una inversión necesaria para llevar ese tipo de tecnología, lo puedes hacer. Sin embargo, en una primera etapa para muchas pymes y para mucho emprendimiento, estas herramientas que he mencionado son más que suficientes. SurveyMonkey, SurveyMonkey es una herramienta que permite hacer como Google Forms, ¿cierto? O como Forms de Microsoft 365, permite hacer encuestas, ¿ya? Muy importante preguntarle a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, acerca de nuestros productos y nuestros servicios. En la medida que yo tengo más de esta información, yo puedo aportar más valor corrigiendo cosas, ofreciendo una mejor experiencia, etcétera. Entonces, aprovechar esta instancia. Yo algo que suelo utilizar bastante en clases que hago son cada tres o cuatro clases una encuesta donde se les da, por ejemplo, a los alumnos la facilidad de que ellos vayan evaluando el avance, vayan evaluando qué les parecen las clases, vayan evaluando, por ejemplo, si está entretenido, no está entretenido, que opinen también, qué otras cosas quisiéramos integrar. Lo hacemos también con empresas. ¿Qué le pareció el producto? ¿Lo disfrutó? ¿No lo disfrutó? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le pareció el precio? ¿Por dónde nos conoció? Entonces, toda esta información hoy en día es mucho más fácil de adquirir y con el conocimiento que tengamos dentro de la organización lo podemos transformar en mejores decisiones que nos lleven a tener mayores oportunidades de negocio. Y por último, entrando a una última etapa, hablar de la analítica digital. La analítica digital hoy en día es clave. Podemos tener grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Que cuando hablamos del Big Data, pero si no los podemos analizar, si no los podemos transformar en algo accionable realmente, no nos sirven de mucho. ¿Ya? Y para eso existen tanto herramientas que nos ayudan entregándonos información ya procesada, como también otras herramientas que nos ayudan a procesar la información que nosotros tenemos, que viene siendo el proceso de inteligencia de negocio. Herramientas gratuitas, claves, Google Trends. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un emprendimiento o yo tengo una empresa y quiero saber, oye, ¿qué es lo que están buscando en Internet? ¿Qué es lo que está haciendo Tendencia? ¿Puedo irme a la herramienta de Google Trends y buscar? Lo puedo buscar por país, lo puedo buscar por región, lo puedo buscar a nivel mundial. Y Google me va a indicar cómo ha ido aumentando o disminuyendo la cantidad de búsquedas relacionadas, ¿cierto? A lo que yo le ponga, digamos, dentro del sistema. En este caso, aquí tengo una gráfica que habla de calzado deportivo, zapatillas deportivas, y así lo podría ir cambiando. Si a lo mejor estoy dentro del rubro de la salud, quiero saber, oye, ¿de qué se habla más? ¿Se habla más de nutrición? ¿Se habla más de, no sé, protección solar, etcétera? Es una herramienta que nos entrega mucha información, ¿ya? Aquí estamos utilizando realmente lo que sería como el Big Data, porque son volúmenes gigantescos que Google maneja y que los entrega a disposición de los usuarios para que ellos, con esa información, puedan tomar decisiones en su negocio o para lo que necesiten. Otra herramienta vital hoy en día para los negocios es Google Analytics. Si yo tengo un sitio web, un e-commerce, un landing page, ¿cierto? O alguna de estas herramientas, tengo que tenerlo asociado a alguna herramienta de analítica digital, de estadísticas, y Google Analytics es por lejos la de mayor alcance, ¿ya? Con eso, ¿qué puedo saber yo? Puedo saber cuántos usuarios entran a mi sitio, cuánto tiempo pasan en promedio, de dónde vienen, dónde ponen mayor énfasis, qué es lo que más les atrae, qué es lo que más les gusta, cuántos llegan hasta el proceso de finalizar la compra y no la finalizan por A, B, C motivo. Entonces, identifico cuál es esa fricción que hay para que no compren, la elimino y quizás aumento la cantidad de gente que me puede comprar, etcétera. Son herramientas vitales y como decía un rato atrás, son gratis. Por lo tanto, las podemos integrar y podemos ir agarrando estos mayores inputs para nuestro negocio. ¿Y cómo proceso yo toda esta información? Bueno, si bien existen varias herramientas en la nube, Excel sigue siendo una herramienta vigente para el análisis de datos y grandes empresas la siguen utilizando para hacer el análisis más fino. Excel tiene varios niveles de posibilidades, está el uso básico de Excel como cuadrilla de cálculo, pero uno puede hacer macro, puede hacer funciones y en la medida que te vas especializando es una herramienta muy potente de análisis de datos. Si tengo volúmenes un poco más grandes o quiero implementar nuevas tecnologías, me puedo pasar a herramientas como Power BI, ¿cierto? O Click, son dos herramientas de las más grandes en todo lo que tiene que ver inteligencia de negocio y análisis de datos. Y por supuesto también está Data Studio, que es una aplicación también gratuita de Google, donde yo puedo ir enlazando y tomando información de distintas fuentes para obtener reportes en tiempo real. Sin embargo, para hacer uso tanto de Power BI como de Data Studio de Google, sí que es cierto que necesito un mayor grado de capacitación, entender un poco más de las tecnologías, pero lo positivo es que tanto las dos herramientas, bueno, en el caso de Excel igual, podemos encontrar cursos gratuitos. Porque lo que mueve a estas empresas es que uno pueda empezar a utilizar las aplicaciones, pueda lograr que sus negocios vayan de mejor manera para que después contratemos las versiones más avanzadas con más funcionalidad. Entonces, capacitarse hoy en día también es gratis, por supuesto, se requiere el recurso de tiempo, y ahí es donde hablábamos en un principio que para el proceso de transformación digital hay que poner el foco en las personas, en cómo las capacitamos, en qué necesitan para que podamos implementar estas herramientas y podamos, en el fondo, lograr la ejecución de una estrategia de manera más exitosa. Eso sería, es mucha información, no sé si ha ido muy rápido, muy lento y si hay alguna duda encantado de poder comentar o compartirlos con ustedes. Gracias, Rolando, súper explicativa y gráfica tu charla, de verdad, súper, se entiende un montón, así que un millón de gracias. Acá tenemos una pregunta de Nicolás Nesme que dice ¿Algunas recomendaciones de CRM gratuito o accesible a una PyME? Sí, bueno, lo mencionaba en una de las, en alguna de las diapositivas, yo le recomiendo a Nicolás que tome contacto con Impulsa, porque le van a ofrecer utilizar la, hasta no entiendo, le van a ofrecer utilizar ese CRM de forma gratuita y de verdad que es muy completo. Otra opción sería HubSpot, que es una herramienta internacional, ¿ya? Muy grande, muy potente, a veces sucede que es tan grande que uno se pierde un poco, ¿ya? Y una tercera herramienta que más que herramienta yo le llamo, o sea, no es que yo le llame, se llaman add-ons, que son como adicionales que uno puede incorporar, por ejemplo, en Gmail, aquellas personas o emprendedores o empresas que utilizan Gmail como principal correo electrónico para gestionar ventas, cotizaciones, etcétera, uno puede agregar módulos adicionales a Gmail y eso te ayuda a organizar los correos, a ordenarlo. Hay uno en particular que yo he probado que se llama Strik, S-T-R-A-K y ese funciona igual que un CRM y te ayuda a organizar la información bastante bien. Ahora, no tiene ni los niveles de HubSpot ni los niveles de impulso, o sea, siempre es mejor pasarse a una herramienta propiamente tal. Yo creo que esas serían tres buenas alternativas para buscar indagar y ver si podrían servirlo o no a su paso. Perfecto. Yo te hago una pregunta, o sea, un comentario que va a acompañar una pregunta. Nosotros estamos desarrollando un voluntariado acá en la universidad que se llama Emprendo Contigo y lo que hacemos es con estudiantes voluntarios vamos a estamos asesorando a microempresarios a transformar también de alguna forma digitalmente sus negocios pero todas estas herramientas que mencionas tú a veces siento que les quedan un poco grandes. Algunas, no todas. Redes sociales creo que sí, está bien, Canva también, pero ¿cómo qué opciones que otras opciones ves tú que existen para estos emprendedores que a veces están como un poco son analfabetos a veces digitalmente o están muy alejados de este mundo de la transformación digital? Mira, es una pregunta muy interesante y muy contingente. Yo creo que el emprendedor tiene un dilema que es grande y en otra charla que me invitaron a hacer dije y lo voy a volver a repetir. Yo creo que emprender es súper irracional porque conlleva utilizar más recursos de tiempo de lo que uno quizás utilizaría en un trabajo determinado. Muy probablemente no se den los esfuerzos en el corto o mediano plazo. Existen altas tasas de poder fracasar. Entonces uno lo hace porque tiene pasión, porque le gusta, porque le ve futuro al proyecto. Pero si lo viéramos de alguna forma entre lo racional y lo irracional es un poco irracional. Y en esa irracionalidad está un dilema de que claro, me enfrento que como soy emprendedor no tengo ni recursos y muchas veces también no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me sumo a toda esta iniciativa? Y hay dos caminos. Un camino es me especializo, es decir, tengo que invertir tiempo y bastante en capacitarme, con lo cual evito la salida de flujo de caja, hablemos de la salida de dinero, porque a medida que yo voy aprendiendo y son cosas que son perfectamente que se pueden aprender fácilmente y que existen los recursos gratuitos, por una parte disminuyo la carga de dinero, pero llega un punto en que ya pasa una etapa en que tengo que empezar a definir qué es lo importante de mi negocio y de alguna forma lo que no es tan importante o no me va a generar tanto más valor, lo tengo que delegar y tengo que buscar partners. ¿Quiénes son esos partners? Quizás no necesariamente son empresas más establecidas, pero sí que pueden ser organizaciones o digamos instancias como las que ofrecen a ustedes en la Universidad del Desarrollo. Súper bueno. Si yo no tengo las capacidades y tampoco tengo quizás los recursos, bueno, hay otras instancias que sí que te ayudan, o sea, están las incubadoras de negocio hoy en día, ya, está Cercotec que ofrece distintas modalidades, el viaje al emprendedor, por supuesto, hay que postular, hay que intentarlo varias veces porque no es que uno se lo gane simplemente por postular, por ahí también me pude ir a ayudar en distintas facultades, yo recuerdo cuando estaba en la Universidad, por ejemplo, la Facultad de Diseño hacía también esto de trabajar con emprendedores, la Facultad de Nosotros de Economía y Negocio también, en el ramo de Responsabilidad Pública íbamos y trabajamos, recuerdo haber trabajado con una familia, ¿cierto?, que hacían licores en Hualqui con un grupo de trabajos de compañeras hasta el día de hoy de repente conversamos de eso y nos hemos encontrado con esas personas en feria, entonces esos son los caminos, aquella persona que quiere aprender y esto también nosotros lo comunicamos en este portal que lanzamos que se llama apoyolaspimes.cl donde justamente damos información, conocimiento y recursos gratuitos para emprendedores y para empresas que a lo mejor no tienen esos recursos para acceder a esa información. Cercotec, no, Cense, perdón, lanzó hace poco y ha venido lanzando la tónica de ello registro para, no recuerdo, más de 200 cursos de transformación digital. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es definir, porque no podemos hacerlo todos, definir cuáles son, cuáles son los primeros en lo que me voy a meter. Yo creo que hay que partir por tener bien ordenado el negocio en casa, ¿Ya? Sobre todo manejar la parte de administración que nos quita mucho tiempo, ya en la medida que yo tengo que hacer inventario, en la medida que yo tengo que ir filtrando planilla o llenando cálculos de a quién le vendo más. Tengo que conocer quiénes son mis principales clientes, lo que podría ser como, llamémosle el análisis de Pareto, el 80-20, ¿Cierto? Que 20% de mis clientes me representa el 80% de mis ingresos para no perder esos clientes y haciendo esos pequeños análisis que pueden ir acompañados, claro, de una asesoría, de un grupo de ingenieros comerciales, de la Universidad del Desarrollo, de otras universidades que también lo hacen, etcétera, yo puedo ir decidiendo, ok, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya? Y definir, ok, quizás hoy en día es meterme en las redes sociales. Una vez que ya tengo lo de las redes sociales solucionado, quizás tengo que de alguna manera externalizarlo, pasárselo a alguien, buscar una alternativa de bajo costo, hoy en día las existen, ¿Para qué? Para yo dar paso a una siguiente etapa, que podría ser, por ejemplo, implementar un CRM, ¿Ya? O por ejemplo, ver dentro de la empresa cómo puedo mejorar la producción que tengo, cómo puedo optimizar los procesos, porque aquí hay un dilema de tiempo, el tiempo es limitado, entonces tengo que elegir, ¿Hago A o hago B? ¿Y cómo tomo esa decisión? Por el costo de oportunidad, es decir, ¿Cuál de las dos opciones me va a representar mayor valor para mi organización? Si hoy en día estar en Facebook y estar posteando cada cinco minutos me genera ventas y eso es lo que yo necesito, eso es lo que tengo que hacer. Si yo estoy pensando más en el largo plazo y veo que mi producción está lenta, que en el fondo hay varios puntos que podría mejorar, que no estoy utilizando las tecnologías que existen, entonces tengo que parar un poco las redes sociales quizás, hacer una introspección, es decir, analizo primero mi negocio, veo cómo mejoro y después vuelvo a la carga. Ahora, decirlo es mucho más fácil que hacerlo, sobre todo cuando eres emprendedor. Ah, yo vivo en los dos mundos, o sea, también tengo mi emprendimiento y es así, a veces frustrante, a veces quieres hacerlo todo pero no te da el tiempo, la respuesta que reciben no son las que esperabas y por el otro lado, digamos más de empresa, de nosotros prestadores de servicio, es lo que recomendamos. Hace poco empezamos a trabajar con un emprendedor que nos contaba, eso nos decía a mí y así, yo quiero externalizarlo porque finalmente me di cuenta que yo me tengo que dedicar a lo mío, ¿ya? Y lo de él era la producción de algo en específico y él se estaba encargando también de las redes sociales, estaba encargando de pensar cómo hacía la estrategia digital, cómo iba a ser una página web, etcétera, etcétera, y él le dijo, no sé, es que yo necesito ayuda de alguien porque si no, no me va a dar el tiempo y al final termina no siendo ni A ni B. Pero es un dilema, es un dilema grande, hay que buscar las instancias y las alianzas colaborativas que ayuden a despegar, que ayuden a salir de esa fase donde lo tenemos que hacer todo. Esa sería como mi recomendación. Perfecto, gracias. Mira, acá tenemos un par de preguntas y comentarios. A ver, sería bueno que el voluntariado sea con alumnos y estudiantes. De todas maneras, lo tenemos pensado para el próximo semestre, que lo estábamos recién piloteando ahora, así que sí o sí te va a llegar la información constanza. Preguntan acá, ¿cuáles plataformas recomiendas con cursos online para capacitar en las distintas herramientas y metodologías? ¿Cuáles? A ver, como les comentaba, Sense lanzó bastante y no todas son propias de Sense, sino que creo que hace un par de semanas, la semana anterior, lanzó algo relacionado con Cloudera. Cloudera es como una plataforma donde prestigiosas universidades en el mundo y otras quizás no de tanto prestigio, pero internacionales también, suben cursos y uno los puede hacer de forma gratuita, o bien si desea puede pagar y participar como en instancias más relacionadas con comunicación con los profesores y al final del curso tiene un certificado. Para las tecnologías yo creo que hay que ser súper autodidacta, YouTube está lleno de video, yo a veces me declino más por estas plataformas tipo EdEx, EDX, Udacity también es otra, pero Udacity si mal no recuerdo no tiene la opción de gratuito, completo, Cloudera sería otra, y mirar las que tiene por supuesto los cursos de Sense. Creo que con esas cuatro plataformas el espectro está más que cubierto, puedo aprender lo necesario para meterme en esto de la transformación digital, no es necesario hacer grandes inversiones, por supuesto, en la medida que yo me quiero especializar más, sí que tengo que ir buscando algunos recursos que quizás vayan justo a lo que yo quiero cubrir, Google, Google también tiene una serie de cursos y de herramientas que te certifican, etcétera, muy útiles para aprender, quizás en primera instancia tener los conocimientos base, porque tampoco hay que ser creo yo como buen emprendedor, no puedes ser experto en todo, pero sí que es importante tener las bases sólidas para posteriormente tomar decisiones de, oye, ¿con qué aliado me conviene trabajar? ¿O qué tipo de empresa voy a contratar? ¿O qué tipo de producto voy a tener? Esas son algunas de las plataformas que yo recomendaría. Perfecto, gracias. Bueno, acá una pregunta pero creo que ya la respondiste un poco, que dice, aprender a través de cursos ¿se ve como la mejor forma de integrar a las pymes en lo digital? Sí, sí y no, yo creo que es uno de los caminos, no diría que es la mejor forma, porque hay otras formas, hay otras formas que, como lo mencionaba, trabajando con alianzas colaborativas, ya, es decir, el aprender haciendo, ya eso, digamos, nivel neurológico, cierto, de neurociencia, es la mejor forma que tenemos de aprender, pero tampoco es necesario que aprendamos, o sea, yo he conocido emprendedores y gente de negocio que me dice, ¿sabes qué, Rolando? A mí no me interesa aprender de esto, pero sí me interesa tener un partner que lo haga y que sepa que lo hace bien, porque yo estoy preocupado de lo mío, y es una respuesta súper válida, ya, entonces, todo depende de cómo nosotros estamos definiendo el negocio y qué es lo que nosotros queremos, en la medida que uno escala en términos de negocio empresarial, hay cosas que uno tiene que ir dejando de lado, por eso hay distintos departamentos, por eso uno contrata personas, una de las frases que a mí me gusta mucho y por supuesto es difícil de lograr, que dicen los grandes autores de best-seller y también grandes empresarios, es que uno tiene que tratar de buscar personas con muchos mayores conocimientos y más inteligentes que uno, que trabajen con uno, para poder desarrollar su negocio, ahora, por supuesto que para eso uno tiene que dar algo a cambio, porque aquel que es más inteligente, que tiene más conocimiento, es raro que vaya a querer ir a trabajar por nada contigo, ¿ya? Y de ahí es donde vienen estas alianzas, de ahí es donde viene, por ejemplo, esto de la incubadora o de estos fondos de inversión que existen, los Capitales Ángeles, que de alguna manera lo que te ofrecen es dame un pedazo de tu empresa a tu organización y nosotros te ayudamos con generar tracción, con conocimiento, etcétera, pero a cambio de algo que para ellos también es interesante, que es la evolución que pueda tener esta empresa. Entonces, resumiendo y tratando de contestar la pregunta, es un camino el aprender uno a hacer, sin duda, pero no es el único, hay que buscar alianzas, hay que buscar colaboradores, hay que sumar equipo, si uno partió solo con un emprendimiento, quizás también hay que planteárselo, bueno, ¿a quién más puedo sumar? ¿Quién me podría ayudar? Quizás desde el punto de vista de diseño, quizás él no, no sé, voy a poner un ejemplo, si yo me dedico a hacer tablas de surf, ¿ya? supongamos que hago tablas de surf porque aprendí cómo hacerla y eso requiere una técnica especial, no es que cualquiera se ponga a hacer tablas de surf, puedo pensar en integrar a una persona que quizás se maneje mejor con la parte de comunicaciones, no porque no sepa la parte técnica de hacer tablas de surf, no voy a poder integrar a alguien de comunicaciones en mi modelo de negocio, y lo puedo invitar a ser parte, y que él se encargue de todo lo que tiene que ver con comunicaciones, en el camino, esa persona de comunicaciones va a ir aprendiendo cómo hacer tablas de surf, y quizás el que hace las tablas de surf propiamente tal, eso es una alianza en un modelo principal, en otro tipo de modelo lo llamaríamos directamente contratar a alguien, eso depende en qué nivel o en qué etapa de tu emprendimiento estás, o de tu negocio estás, pero hay que buscar alianzas, hay que tratar de tener consultor, alguien que te pueda guiar muchas veces, si tú lo quieres hacer por ti mismo, ¿qué recomiendo yo? Generalmente en nuestras redes de contacto tenemos a alguien que se maneja en marketing digital, pero que se maneja bien, ya no el que también ha aprendido solamente, sino que alguien que quizás se dedica a eso, o un diseñador que sabe qué programa o cómo hacerlo más fácil, preguntar, yo creo que es súper vital preguntar, decir, oye Francisco, suponiendo que Francisco es el diseñador, cierto amigo que se maneja, Francisco, ¿sabes qué? Mira, estoy con este emprendimiento, tú me puedes recomendar qué curso hacer, porque necesito mover en una primera instancia esto yo, porque uno, no te puedo pagar a ti y no le puedo pagar a nadie, y lo quiero aprender yo, y Francisco, lo más probable que lo que hagas es buscar y te va a decir qué curso hacer, ¿qué haces tú con eso? Te ganaste un tiempo gigante que es el de estar buscando qué curso hacer, donde uno pierde mucho tiempo, porque te metes a un curso, ¿qué pasa? La primera semana fantástica, la segunda semana hiper mega aburrida, la tercera semana ya no te volviste a meter, ¿ya? Entonces, si le preguntamos a alguien que sabe de esto, y los gringos son secos en eso, de ahí que el modelo consultoría, de coaching, es muy potente allá, porque claro, se basan de alguien que ya tiene los conocimientos para que los guíe a uno, y así uno hace el camino más corto, ¿ya? Pero igual agarrando la estrategia. Esas son como las alternativas que se manejan en el mundo, digamos, hoy en día de todo lo digital. Buenísimo. Rolando, y otra pregunta, a partir de esto de tu iniciativa Apoyo a las PYME, ¿cuál sería tu diagnóstico hoy día de las empresas en Chile, bueno, las pequeñas, las micro también, respecto a la transformación digital y cómo ves que es su transformación ahora con el COVID? Bueno, como comentaba, yo creo que estamos siendo forzados, muchas PYMES se vieron forzadas a tener que entrar a esto de la transformación digital o empezar a leer, aunque sea un poco, o estar más atento, porque se nos cerró a muchos el principal canal de ventas, que era el canal, digamos, tradicional, ya el puesto que está en la calle, que está en una galería comercial, en un mall, etcétera, donde pasa gente por fuera y por el solo hecho de tener una alta afluencia público, yo recibía clientes. Como eso hoy en día no existe por las distintas restricciones que tenemos de la pandemia, nos hemos visto la obligación de tener que, digo, nos hemos visto como PYME también y como emprendedor, nos hemos tenido que volcar a esto de lo digital si es que no nos queremos quedar de brazos cruzados, ¿ya? Yo creo que hay distintos niveles, suele pasar mucho y con esto, con la iniciativa de apoyo a las PYMES, lo que nos ha llegado de información de las empresas es que, bueno, obviamente existe una falta de recursos, también es cierto que hay muchas empresas que se mostrarán hasta cierto punto con una resistencia a sumarse a esto de la transformación digital, yo diría porque como todo cambio conlleva cierto grado de fricción, nos cuesta a veces movernos un poco más, si algo te está funcionando, ¿para qué lo vas a cambiar? Entonces, eso provocó que ante una situación como la que hoy estamos viviendo, tuviésemos que cambiar rápidamente y en el camino muchas quedaron fuera, ya no tenían los recursos, no tenían los medios, o el modelo no era tan fácil de emigrar de lo tradicional a lo digital y quedaron en el camino, entonces mi diagnóstico es un poco ambiguo en ese sentido, yo creo que hay de todo, hay ganas, por supuesto, hay muchas ganas, como país nos caracterizamos en tener garra, yo creo que esa es una de las principales cualidades que tenemos como chilenos, de que echamos para adelante, intentamos, nos vamos sumando, pero a veces la gasolina se acaba, ya, y la gasolina son los recursos, tiempo, etcétera, esto de los fondos que existen, el FOGAPE, hay muchas pymes que no lo han recibido dependiendo del sector que es y eso les impide, si es que no tienen otra manera de poder sumarse al comercio digital, pero el futuro va para allá, son tiempos en que tenemos que pensar y tenemos que poner la estrategia hoy, aunque pensemos que en tres meses más vamos a, o en seis meses más vamos a poder de nuevo estar en las calles y esto va a volver un poquito a la normalidad, hay que ya estar con la mira de que lo digital es, y es una realidad, ya, y el que no lo veía así de antes era de alguna manera porque estaba con una venda en los ojos y simplemente no quería, pero es algo que va a tener que hacer, hay también iniciativas por parte del gobierno para que las empresas puedan sumarse al carro de lo digital gratuitamente, ya, o a muy bajo costo, la Cámara de Comercio de Santiago lanzó hace un par de semanas una guía completa de e-commerce, son como 80 páginas en las cuales te explican, yo te diría, casi todo el proceso de concepto de qué significa, de qué es lo que necesitas para poder montar un e-commerce, ya, no te habla necesariamente del paso a paso, que es algo que habría que profundizar, pero sí te están dando la estrategia, también hicieron una alianza un par de meses atrás con una empresa que se dedica a hacer sitios web donde tú te puedes subir, ¿cierto? y con un par de clics ya puedes tener algo básico de un sitio web y todo eso nos va a ir ayudando, ya, nos va a ir ayudando, nos va a servir para ver si de alguna manera podemos seguir capturando ventas, cerrando clientes, innovando nuestra propuesta de valor, así que está complejo el escenario, hay de todo, como te digo, hay empresas muy digitalizadas, se ve mucho en redes sociales, más que nunca, hoy en día te metes a Instagram y la verdad que lejos de ser lo que como declara, digamos, la misión de la red social, de ser un lugar para compartir con la familia de amigos, hoy en día está inundado de ofertas de algo, ya, de alguien tratando de vender algo, pero eso es una reacción a lo que estamos viendo como economía, el paso siguiente es cómo armamos eso como una estrategia para que el día de mañana siga funcionando de una manera sostenible. Gracias. Karina San Martín levantó la mano, hizo un, ¿quiere hacer un comentario, una pregunta? Está con el micrófono silenciado, me parece. Sí, está silenciado. Hola, ahora sí, hola, buenas tardes, estaba escuchando con bastante atención lo que se ha estado hablando acá en el curso que están dando y veo que están bastante enfocados a lo que son las pymes y todas esas cosas. Yo en este caso no, tengo una pyme, pero sí trabajo de forma independiente vendiendo artículos de primera necesidad y cosas de invierno. Y me he dado cuenta, o sea, mi grupo, porque teníamos un grupo de Fondo Esperanza, pero nos cortaron los créditos por todo el tema que está pasando. Igual como grupo nos hemos visto afectados porque nos hemos recibido ayuda de ni una parte como para que nuestros emprendimientos sigan surgiendo. Igual cambiamos bastante el rubro a lo que hacíamos antes, todo, pero nos hemos dado cuenta de que casi todas las cosas, la ayuda han estado siendo para las pymes y para las empresas que tienen un poquitito más. No para los pequeños, la gente que tiene pequeños negocios. no sé si me entiendo. Eso. Sí. Era mi duda. A ver, yo creo que, bueno, es una pregunta un poco más relacionada al contexto que estamos viviendo hoy en día. Lo comparto. Nosotros, de la iniciativa de esta Apoyo de los Primes.cl, que te invito igual a que la puedas revisar, Karina, porque ahí tenemos otras instancias que no son solo las que está impulsando el gobierno, sino que hay más información que quizás puede servir no como un ingreso directo en términos de lucas a tu negocio, pero sí con información y conocimiento de cómo poder impulsar los distintos negocios. Hemos hablado también de esto y hemos recibido comentarios de otras pymes que mencionan lo mismo, de que no estamos recibiendo los fondos que se anuncian, que por lo tanto yo no puedo seguir creciendo con mi emprendimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que como país estamos viviendo una situación bastante particular, bueno, y a nivel mundial, yo también he postulado a poder, digamos, para algunos emprendimientos que tengo, acceder a fondos, tanto al FOGAPE, que son créditos, ¿cierto?, que tienen cuentas de dinero que uno tiene que devolver, he postulado a fondos, y no necesariamente uno se los gana, ¿ya? Y sí que quizás van dirigidos a otro tipo de empresas. Yo creo que realmente uno tiene que buscar la manera de seguir andando, esto para mí es como una bicicleta, hay que seguir pedaleando, hay que seguir intentándolo, lamentablemente no hay recursos, para que todos podamos recibir, podamos seguir funcionando, desconozco cuáles son los mecanismos que están utilizando como para filtrar qué empresa lo recibo, qué no, pero sí lo que tengo, tiendo a pensar, y también por lo que he leído y escuchado del ministro y él ha sido súper enfático y yo solo la verdad que lo resalto porque él ha dicho no vamos a ayudar ni vamos a poder ayudar a todas las pymes, no todas las pymes ni emprendimientos se van a salvar porque los recursos son limitados por una parte y por otra parte que hay que analizar bien qué negocios tienen potencial a futuro, ¿ya? te lo digo por ejemplo con clientes que nosotros hemos trabajado del rubro gastronómico, el rubro gastronómico está súper cerrado porque los bancos obviamente dicen bueno, por mucho que tengamos este aval del Estado que nos puede prestar lucas, ¿cuál es el futuro que le demos al rubro gastronómico? ¿en cuánto tiempo más van a poder abrir realmente? ¿ya? ¿en cuánto tiempo más van a poder funcionar? ¿cómo va a ser esta transformación digital? ¿servirá o no servirá? si al final le prestamos recursos a emprendimientos y a pymes que en el corto o mediano plazo no logran tampoco subsistir con eso, quizás dejamos utilizar esos recursos en empresas que estaban dando bastante empleo, que tenían mayor posibilidad de seguir funcionando en adelante. Entonces, todas esas variables que son bastantes son hoy en día las que se están analizando para determinar a quién se le dan o no los fondos. ¿qué te recomendaría a ti, digamos, qué me recomiendo a mí, y que le recomiendo también a mis clientes que pasamos por la misma situación, que hay que seguir intentándolo, hay que estar muy atento a las distintas iniciativas que aparecen, hay que seguir innovando, buscando darle la vuelta, por supuesto que como todos emprendedores uno a veces pasa por momentos de mucha alegría y después está abajo y después de nuevo arriba, eso es normal, es súper habitual, lo describe, digamos, la bibliografía de un proceso de emprendimiento y entender que hoy día estamos en un escenario específico, puntual y muy crítico, donde lo primordial está claramente en controlar una situación de salud, porque sin salud la verdad que estaríamos todos, no podemos hacer nada, ya, entonces, por una parte tenemos que dar gracias a los que tenemos salud, que podemos asistir como en una charla así y podemos encontrar alternativas de seguir funcionando, no perder la esperanza y principalmente eso, la verdad que ojalá nos pudiera llegar a todos alguna ayuda, pero tenemos que ser bastante críticos en decir, bueno, si no me está llegando a mí, quizás le está llegando a una empresa que realmente está dando más empleo, hoy en día está funcionando, está cubriendo otra necesidad, no es porque simplemente hayan dicho, no, tu emprendimiento no salió adjudicado, y lo más importante que a mí me han dicho otras personas que han participado en estos procesos de postulación de fondo, seguir intentándolo, me han dicho siempre, sigue intentándolo, prueba una, prueba dos, prueba tres, quizás no es ni la primera ni la segunda ni la tercera, pero la cuarta te va a resultar y con eso quizás vas a tener el empujón adicional que necesitas. Eso sería como mi recomendación súper personal, Karina, porque el resto ya es información que habría que analizarla más a nivel del gobierno. Uno va buscando información. Perfecto, un millón de gracias, Rolando, vamos a ir cerrando esta sesión, nuestra primera charla de nuestro ciclo de responsabilidad pública, muchas gracias a los asistentes por estar, por venir, por también hacer sus preguntas, y a ti Rolando por compartir todo tu conocimiento, todos estos datos que nos diste que sin duda para muchos van a ser muy útiles, y aprovecho de invitar a todos a visitar apoyoalaspimes.cl para que puedan encontrar distintas iniciativas de apoyo a emprendedores, así que esperamos seguir trabajando en conjunto Rolando y te agradezco mucho tu charla de hoy día. A ustedes, gracias por la invitación y nada, encantado de poder aportar aunque sea un cuarto de un granito, ¿cierto? a la situación que estamos viviendo y sí, ojalá puedan visitar apoyalaspimes.cl que es nuestra cruzada, digamos, en ayuda a los emprendimientos, hay también un espacio de vitrina donde quienes tengan emprendimiento o pymes pueden subirse y así nosotros los exponemos, hemos llegado, tenemos ya más de 80.000 visitas aproximadamente en un mes y medio, dos meses de que ya funcionando esta plataforma, así que igual se está transformando en un canal de exposición válido y sin costo que puede servir para quienes tengan una pymes, un emprendimiento y necesitan algún impulso adicional junto con todo el conocimiento y la información que hay también compartimos. Excelente, muchas gracias, entonces vamos a invitarlos a todos a acceder al sitio web. Gracias a todos por venir, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión de nuestras charlas de responsabilidad pública. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao.